Atención, la Reserva Federal está a punto de tomar una decisión que podría sacudir Wall Street como un terremoto financiero. ¿Qué está en juego? La inflación en Estados Unidos y todos los ojos están puestos en cómo esto impactará tu dinero. Verás, después de las caídas masivas que vimos la semana pasada, muchos inversores están buscando oportunidades. El Nasdaq cayó más de un 15%, la mayor caída desde enero de 2022. Y el S&P 500 no se quedó atrás, registrando su peor semana desde marzo de 2023. Pero, ¿qué pasó en realidad? Los datos de empleo de agosto fueron más débiles de lo esperado. A eso se le suman pobres reportes manufactureros y, claro, el temor a una posible recesión hizo que muchos huyeran del mercado. Ahora, la Reserva Federal está en el centro de todo esto. El 18 de septiembre harán una nueva declaración sobre las tasas de interés. ¿Subirán, bajarán o se mantendrán? Esa es la gran incógnita. Una decisión de la Fed podría cambiar el rumbo de la bolsa de valores y también de tu cartera de inversiones. Muchos inversores creen que los datos económicos fueron sobreinterpretados y que ahora es el momento de comprar acciones de alta calidad a precio de descuento. NVIDIA, una de las favoritas del sector tecnológico, está viendo una gran recuperación tras haber caído un 15% la semana pasada. ¿Será que ahora es el momento de entrar en el juego? Así que la gran pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Vas a quedarte observando cómo el mercado sube y baja o aprovecharás la oportunidad antes de que la Reserva Federal haga su movida? Wall Street nunca duerme y tú tampoco deberías. Recuerda, una pequeña decisión podría cambiarlo todo. Estás listo para lo que viene. Suscríbete para más análisis y no pierdas de vista lo que podría ser el movimiento del año en los mercados.